¿Qué pasa con los migrantes de Honduras? En la zona interna se recibe gente de Nonuaba, Cuauhtémoc, Delicias, a pesar de que son ciudades con jornadas agrícolas que permiten una mayor oportunidad de empleo, pero en el que también el trabajo forzado y el crimen organizado han provocado que muchos salgan amenazados y no deseen retornar. Las razones del paso de los migrantes por la ciudad de Chihuahua es para reencontrarse con familiares que se encuentran en Estados Unidos o para buscar alguna oportunidad de empleo en la industria maquinadora, por lo que buscan llegar a Juárez. No obstante, la violencia ha sido una de las causas más frecuentes. La mayoría de los migrantes que atraviesan por la capital lo hacen como trampa del tren. Los miércoles y sábados son los más comunes de paso de los migrantes. Varía mucho el flujo, pues hay veces que llegan entre 10 y 15 personas y al siguiente fin de semana arriban hasta 80. Durante su travesía, a los migrantes se les presentan diversas situaciones que ponen en riesgo su vida, tales como el ser víctimas de robo, violaciones, homicidio, tortura, explotación laboral, entre otros, sin importar la edad o género de estos migrantes. Lo más alarmante es que hay menores de edad que también son víctimas de explotación y de violación de sus derechos humanos. Con información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en México, en el año 2014, cerca de 15.000 menores de edad cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin acompañante alguno. Mientras que en el 2015 la cifra ascendió a 18.000, se espera que para el año en curso la cifra supere los 20.000 niños migrantes no acompañados. La situación a la que se enfrentan los migrantes tanto en México como en otros países es grave. Debido a ello, la Organización de Estados Americanos, OEA, señaló que es necesario que los Estados miembros consideren en sus políticas migratorias los siguientes rubros. La despenalización de la migración irregular, la búsqueda de alternativas frente a la detención administrativa de migrantes en situación irregular, el combate a la xenofobia y la discriminación contra los migrantes, los derechos de los niños migrantes, los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, la protección efectiva de la vida y los derechos humanos en las fronteras internacionales, y el acceso válido a recursos para los migrantes que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora el migrante camina más, aunque puede ser sujeto de robos, violaciones, desapariciones, mientras que estar en la intemperie son más propensos a sufrir enfermedades sin tener apoyo médico. Los niños y mujeres son los más vulnerables, aunque no es grande la cantidad, sí se han registrado un notable aumento de mujeres migrantes embarazadas en lo que va del año. Es indignante ver el estado lamentable como llegan a nuestra entidad la mayoría de los migrantes, con los pies destrozados, rostros completamente agotados, sin fuerza, con hambre, con miradas desconfiadas por todos los abusos que han sufrido en el trayecto. Lo peor es que muchos de ellos se topan con autoridades corruptas, que en lugar de ayudarlos y protegerlos, los roban y criminalizan. Ser migrante no significa ser delincuente o ilegal. No debemos permitir que se violenten los derechos humanos de las personas que cruzan nuestro territorio, en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Ante tal situación, es necesario que las autoridades competentes intensifiquen los programas que se han estado implementando con la finalidad de garantizar el respeto, la protección y salvaguarda de la vida y de los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros que cruzan el país, como la frontera norte, en busca de mejores oportunidades de vida. En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 67 ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen medidas y estrategias que garanticen el apoyo, respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio estatal y eviten su criminalización. Gracias. 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 Gracias.